La plataforma se inauguró el 20 de marzo del 2018, estaba en funciones nuestra alcaldesa con licencia Mario Campos y también esta iniciativa junto con el comisario. En su primera etapa les quiero comentar que se hizo con una inversión de 120 millones de pesos. El presupuesto municipal, una parte muy muy importante desde un inicio de la primera administración de Mario Campos, se le ha destinado un porcentaje muy importante del presupuesto total del municipio. Entonces también eso es de resaltar. En la segunda etapa a esta plataforma se le invirtieron 100 millones, es decir, ya lleva invertidos 220 millones de pesos que pertenecen. También hay que resaltar esta parte que es presupuesto municipal, es dinero propio de esta administración. La plataforma, como les decía, se ha posicionado como uno de los más innovadores sistemas a nivel nacional e internacional y ha sido galardonado múltiples veces. Ha tenido, ha tenido el segundo lugar como el mejor proyecto de seguridad en Latinoamérica y esto fue entregado en el estado de Florida, en Miami. Tuvo el premio CIO100 en el 2019. Este es un premio que reconoce a los 100 proyectos en innovación tecnológica. Actualmente, esta plataforma Escudo Chihuahua cuenta con un centro de inteligencia con dos video wall de 32 metros cuadrados y 15 metros. Más de mil cámaras de videovigilancia. 100 botones de pánico a lo largo de la ciudad. Tiene una cobertura de 74% de las escuelas, es decir, 74% de las escuelas cuentan con cámaras de seguridad que están conectadas a esta plataforma. 6 drones, 7 cámaras de despliegue médico, remodelación del área de inteligencia y análisis. Cuenta con 374 radios de comunicación, 700 tabletas que las traen los oficiales, ahorita nos lo va a comentar el comisario, 200 licencias LPR, integración de bases de datos municipales, estatales y generales, modernización de la función de emergencias mediante la aplicación, marca el cambio que incluye un botón de pánico que espero que todos la tengan ni si no, de aquí no se van si no la descarguen en su celular. Es una aplicación en donde pueden reportar ya desde su teléfono celular, pueden reportar no solamente baches, problemas en el alumbrado, en parques y jardines, cuestiones de parques y jardines, basura y hay un botón de pánico que ahorita también durante el recorrido les vamos a explicar cómo funciona ese botón de pánico. Estas denuncias o solicitudes de atención son parte del Centro de Respuesta Ciudadana. Agradecerle a Manuel de la Innovación y al director Inverto y bueno, pues felicitarlo, la verdad, por el trabajo que ha desempeñado. Quiero que sepan que estamos muy, muy orgullosos de la gestión, de su gestión en estos años. Muy orgulloso. Gracias.